Todos aquellos que contamos con un perro en nuestra familia sabemos que son cada vez más las opciones para malcriar a nuestros incondicionales compañeros. Hoy les voy a mostrar las últimas tendencias en alimentación, cuidado y accesorios para mantener felices y sanas a nuestras mascotas. Los clientes tienen un perro en su cuerpo, lo que sea es para humanos, lo que sea es para humanos, lo que sea es para los humanos, lo que sea es para los perros, lo que sea es para los perros. Si las mujeres están llevando hermes purses, tenemos un hermes colores. Tenemos muchos clientes que tienen privada jet, alguien nos llamó a decorar con un bed para el perro en la feeders. También hemos tenido decoradores de interior que nos dicen, tu sabes, mi cliente tiene un perro, tiene un perro, tiene un perro para como el Le Corbusier, y en realidad hemos encontrado uno en Italia. Lamentablemente la tendencia es de fresa y pura comida. Puede ser frío y frío, porque animales no pueden cocinar, así que todos los animales se hacen frío, esto es realmente lo mejor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!